Es una calle muy vieja ya, un asfalto que se hizo hace más de 20 años y ahí quedó. Baches que realmente son muy profundos y no se puede transitar directamente, tanto para entrar al barrio como para salir a Blas Barrera o a Peñalosa. ¿Cuántas cuadras están en estas condiciones? Son 10 cuadras, 10 cuadras fácil. Y es algo que no se pudo enderezar nunca. Baches que vienen, se tapan con tierra, los vecinos colaboramos tirando un poco de escombro, pero no, ya no da para más. Es todo un desafío salir con el auto porque después los costos son bastante elevados para arreglarlo, a raíz de agarrar pozos continuamente. ¿Y hay riesgo de accidentes teniendo en cuenta la cercanía que tienen muchos de ellos? No, no hay riesgo, hay accidentes directamente. O sea, no es que continuamente hay frenadas, continuamente hay esquivadas, ni hablar los días de lluvia, que después de la lluvia el pozo queda más grande todavía. Tuvimos uno, progresamos al principio cuando trajeron el gas natural, que dijimos, bueno, la promesa era seguir avanzando, pero no, ahí quedamos. Ahí quedamos con el gas natural, que bueno, estuvo buenísimo, pero de ahí suponíamos que iba a venir el asfalto, que iba a venir algo de cloaca, y no, nos frenamos ahí directamente. Lo que es Ascuena a esta altura son pasajes sin salida, y ahí es donde también se complica, ¿no? Que son salides, son trampas mortales muchas veces, con la oscuridad, con... viene gente que se dedica, no a lo mejor, a esconderse ahí. Tenemos muchos terrenos que todavía no han hecho casas, que tienen los yuyos muy altos, se transforman en minis basurales, por más que los vecinos estamos continuamente limpiando, protestando, hasta pusimos cámara de seguridad para ver quién tira la basura. Y el común denominador es que pasan a la madrugada, revisando la basura, rompen la basura y la tiran en esos terrenos, y después los perros rompen, seguimos. Bueno, es una cuestión de ponerle un poco más de cariño por parte del municipio para poder avanzar. Nosotros estamos dispuestos a colaborar.